Somos gente honrada que trabajamos día a día y nunca haremos nada de lo que nos acusan. Nunca quisimos matar a nadie, nunca usamos armas de fuego y si secuestraron machetes fue porque son nuestras herramientas de trabajo. Es por eso que estamos dispuestos a colaborar con la justicia desde el primer día y somos trabajadores. No somos gente de mal, somos gente de bien y en ningún momento estuve armado, no estoy armado y no estoy lastimado, nada. Y nosotros vamos a comparecer ante la justicia, pero con esas condiciones y con nuestro abogado. Y nosotros queremos comparecer con nuestro abogado Anderson Abuel, pero tiene que ser en Oberá o Aristólo, no en Aurora, porque no confiamos en la policía de Aurora, porque ya hicieron todo lo que hicieron con nosotros y nuestra familia y causaron mucho dolor. Por eso no nos vamos a entregar a la comisaría de Aurora, si tiene que ser que sea en Oberá o Aristólo. Gracias.